Después de varios años acariciándolo, el año pasado fue segundo y hoy por fin Luis León Sánchez ha logrado imponerse en el Campeonato de España en Baeza Jaén. A falta de dos vueltas ha sido cuando han hecho acto de presencia los grandes candidatos al medallero. El que en Farma lideraba al gran grupo dando una imagen de bloque compacto mediada la prueba. El Euskaltelo Euskadi ha jugado sus bazas en esta decisiva fase con el murciano Rubén Fernández y con Miquel Iturria. El Guipuzco no ha atacado por partida doble. El Cofideis ha jugado a la base de Jesús Herrada sacrificando a Barceló en el control de grupo. Y en los últimos cinco kilómetros ya quemaban sus naves los primeros espadas. Jesús Herrada salía como un obús, superaba a Fernando Barceló y se lanzaba en solitario. Pero tras una gran labor de Gorka y Zagiré, Luis León Sánchez neutralizaba y superaba dentro del último kilómetro a Jesús Herrada. Luis León infiraba la recta llegada, victorioso, en tanto que a errada se le saltaba la cadena y se quedaba fuera del podio. Gorka y Zagiré ha entrado, celebrando la victoria de su compañero de equipo. La tercera plaza correspondió finalmente a Vicente García de Mateos. Gracias. 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 ¡Gracias!